¿Se puede regalar su nombre, por favor, y parte de esta protesta que se están realizando esta mañana? Sí, yo soy Elena García, mamá de Alejandro Palacio, es un niño que se atiende de leucemia en el Hospital de la Niñol Oaxaqueña. Y el día de hoy venimos porque estamos desesperados ya que solamente tenemos medicamentos para una semana. Fue recortado el personal y ahorita hay un niño muy grave porque no hay neurociricano. Y el tumor sigue creciendo, urge que lo operen. El niño se llama Alan Israel y estamos pidiendo que nos ayuden con él. Su mamá no pudo estar aquí porque el niño ya está perdiendo la vista y está dejando de caminar. ¿Ya hubo un acercamiento con el presidente de la mañana? No, nadie nos ha atendido, ni el gobernador, ni el secretario de salud. Por eso recurrimos al presidente para que interceda por nosotros y den solución rápido a esto. ¿Cuánto llega a costar un medicamento de estos para los niños? Un tratamiento mensual está entre 20 y 50 mil pesos aproximadamente mensuales por niño. Y son 150 niños que se atienden en este hospital. Ok, entonces van a esperar que pase aquí el presidente y los escuche. Eso queremos y que reciban nuestras demandas. Ok, gracias. Gracias. Gracias.